. Cayó Fabricio García, perteneciente al cartel de los delincuentes más buscados en Risaralda, con él ya son siete los detenidos que hacen parte de las constantes búsquedas de las autoridades en el departamento. Se contempla y se estudia las modificaciones en el decreto de pico y placa en Pereira, la cual regirá hasta el próximo mes de junio del año 2022. Conozcan cenes y noticias cómo funcionará este nuevo decreto. Dos muertos y veinte heridos deja grave accidente de bus del ICITP en Bogotá. Por otro lado, 19 personas fueron capturadas en el Quindío y Valle del Cauca. Ampliación de esta y otras noticias en nuestro blog informativo regional. La policía de Risaralda puso en marcha la actividad Poli Taller de Santa, un proyecto navideño que tiene como finalidad aportar en la restauración de juguetes para cientos de niños de escasos recursos. El exgobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio, entra en contienda electoral para alcanzar una curul en la Cámara de Representantes en el Congreso de la República. Arranca las novenas navideñas y el padre Andrés Olaya se une a esta celebración de unión y armonía. Los detalles en minutos.